Para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos ¿Alguno de estos números se podrá dividir entre este número de abajo? A ver, ¿entre 2? No, ¿verdad? No se puede entre 2 porque ninguno termina en cifra par. ¿Entre 3? Entre 3 sí. 45 entre 3 es 15. 75 entre 3 es 25. Todavía hay uno que se puede entre 3. 15 entre 3 es 5. 25 entre 3 no es exacto, así que baja como está. Acá ya ninguno se puede entre 3, pero sí entre 5. Entre 5 es 1. Entre 5 es 5. De nuevo, los unos solo bajan. Ahora 5 entre 5 es 1. Cuando al final así quedan puros unos, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar acá. 3 por 3 es 9. 9 por 5 es 45. 5 y por 5 es 225. Y esta es la respuesta.